Si tú me tienes que decir que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes y huyas de mí Ay, dímelo, si estás cansada de mi amor Y ya no tienes ilusión Si tú prefieres terminar ¿Por qué no dices la verdad? Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes y huyas de mí Si tú me tienes que decir que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo, hoy mejor que mañana 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 Dímelo, hoy mejor que mañana